Una de las oraciones del apóstol Pablo Por la iglesia de Éfeso que estaba Impactando toda Asia Incluía esto que seáis plenamente Capaces de comprender con todos los Santos, donde están todos los santos Cual sea la anchura, la longitud, la Profundidad, la altura de conocer el amor De Cristo que excede todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la Plenitud de Dios, oiga lo que dice el Apóstol que él ora para que ustedes Entiendan, entiendan la profundidad, la Anchura, la altura, toda la grandeza de Dios para que podamos ser llenos de toda La plenitud de él, Señor me uno a la Oración del apóstol Pablo que nos hagas Entender plenamente a todos aquí la Anchura, la longitud, la profundidad, la Altura del conocer el amor de Cristo que Excede todo conocimiento para que podamos Ser llenos de toda la plenitud de Dios Aleluya muchas promesas y Dios no tiene Límites, el Dios nuestro para nosotros no Tiene límites si hay límites son nosotros Los que ponemos esos límites David Dios lo Unge, vence, vence a Goliath y aún en la Persecución Dios lo protege y lo bendice y Le da un ejército Le restituye lo que le quitaron los Amalesitas, le devuelve, le da el reino de Judá y siete años después le da el reino De Israel donde quiera que iba David tenía Victoria total No hay límites pero el día que David Pecó el profeta Natán viene y le habla Palabras fuertes de parte de Dios y le Recuerda que él tenía una bendición sin Límites Así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te Ungí por rey sobre Israel te libré de la Mano de Saúl te di la casa de tu Señor te Di las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y te di la Casa de Judá y si eso fuera poco te Habría añadido más en otras palabras no Tengo límites contigo David ni uno no hay Límites deja de orar por cosas pequeñas Hijos de Dios no hay límites no hay límites En Dios no hay límites mi Dios no tiene Límites Jesús dijo pedí todo lo que queráis Y Dios será hecho o sea Dios Dios tiene un Fluir de bendición o nosotros lo detenemos O lo dejamos correr pero tienes que Entender aquí en tu mente la altura la Profundidad la anchura la longitud de la Grandeza de Dios para que pueda recibir su Plenitud Dios no tiene límites contigo no Tiene límites no tiene límites si quieres te Pueda añadir más te puede añadir pídeme lo que Quieras que te dé haz lo que tengas a la mano Dios está contigo no hay límites yo quiero que Viva en la sobrenatural de Dios donde no hay Límites si tú has puesto límites en tu mente Límites en tu oración límites en tu corazón Dile Señor rompe esos límites T podía de añadir más te poder o que tal Música Dile Señor rompe esos límites T gymnast en tu oración límites en tu